Primero que nada, Travesías es una película que es el retrato de una ciudad partida en dos por un muro artificial, que es la frontera norte de nuestro país, un muro creado por el ser humano, pero para aquellos que no conocen Tijuana, literal está partida en dos, en Tijuana es de un lado y San Diego es del otro, y todo en la película gira en torno a la noción que dependiendo del lugar donde naces es la cantidad de oportunidades que vas a tener en la vida, y si naces en una ciudad partiendo por un muro con dos países completamente diferentes de cada lado, con una economía completamente diferente, obviamente lo que te depara el futuro, por desgracia, será muy diferente. Yo no sé cómo sean las cosas en el otro lado, pero aquí estás en Tijuana, carnal, de aquí todo se paga. Tijuana es una ciudad muy emblemática en nuestro país, por lo que representa, por la frontera, y al mismo tiempo está llena de clichés. Es una ciudad muy popular para filmar, y por desgracia también un porcentaje enorme de las películas que se filman en Tijuana, como que lo caricaturizan, como tú dices, caen solo en los estereotipos de lo que es Tijuana, y yo no quería pasar eso por nada, ¿no? O sea, yo ahorita en mi carrera, digamos, estoy... El cine que hago es muy realista. Yo hago ficción, pero yo digo que es como una ficción hiperrealista, por eso justo uso actores naturales y muchas cosas más. Uso solo luz natural y cosas así, pero a lo que voy es que esto era fundamental, y el primer paso es justo el que mencionaba hace rato, de irme a vivir ahí, porque yo no quería que cuando la gente de Tijuana viera la peli, diga como otra peli más que se burla de nosotros, o que no hace sentido, o que son chilangos pretendiendo el acento, que eso también es súper común, y literal es una vez se vuelve una caricatura, como tú dices, ¿no? Yo llevo ya muchos años trabajando con actores naturales o no profesionales, y para mí es una experiencia hermosa, porque yo creo, chance romántico, pero yo creo que allá en el mundo hay alguien que nació para hacer el papel, ¿no? Y digo, para hacer el papel de un personaje de San Diego y de un personaje de Tijuana, obviamente no iban a estar aquí en el EFE, ¿no? Entonces yo salgo a las calles, casteo durante meses, es un proceso que me lleva meses en encontrar a los protagonistas, literal casi seis meses, y para esto ya había vivido más de un año allá, después de seis meses los encuentro, de salir de área a buscarlos, y trabajo con ellos casi un año completo antes del rodaje. Y la película al final es un híbrido entre este sentimiento que yo tenía en Bosnia, entre lo que viví casi tres años allá, entre lo que sentí, entre lo que vi, entre lo que me contaba la gente, y la vida personal de estos actores. Porque en realidad ellos no actúan, para mí ellos tienen un carisma, o algo especial por lo que los casté, y más bien lo que yo hago es como si te tomara a ti y te pongo en ciertas situaciones, pero es como si tú reaccionas como tú reaccionarías. Nunca los pongo a sentir cosas o a pretender cosas, ¿no? Alejandra es tal cual a veces en la peli, su vida es un poco diferente, pero ella reaccionaría así en la vida real, y Víctor exactamente lo mismo, ¿no? Lamentablemente, el día de ayer encontraron el cuerpo de su hermano en el desierto. Con ellos trabajé casi un año de vernos prácticamente todos los días, de trabajar en la confianza entre ellos y yo, de que yo voy a estar ahí para cacharlos, y de que creo ciegamente en ellos, y de que se la crean también, de que ellos pueden. También trabajamos muchísimo en improvisación, porque todos los diálogos de la película son improvisados. No hay un solo diálogo escrito, todos nacen a partir de la improvisación. Y yo creo, yo tengo, como que llevo desarrollando este método, yo le llamo mi método durante muchos años, y cada peli, cada día lo vas como puliendo más, y trato de hacer una mezcla justo para que se sienta natural. A mí me gustan los planos muy largos, toda la película está hecha con planos secuencias, hay unos muy complejos, que podrías decir, todo está en función a la cámara, como mencionabas. Y para que no se sienta eso, lo que yo hago es, digamos, la cámara está muy planeada, la coreografía está obviamente pensada siglos antes, pero creo que la mezcla de tener la cámara tan definida, con que los diálogos, lo que ellos hacen es improvisado, siento que como esto muy libre y esto muy planeado, hace que no se sienta cuadrado, ¿sabes? Que siga teniendo la frescura. Yo nunca hago más de tres, cuatro tomas de cada plano, porque se pierde toda la frescura. Entonces, más bien lo que tienes que hacer en estos años, me he dado cuenta, practicar mucho la cámara, si hay un movimiento complicado, y para que la tengas dominadísima, los cambios de foco dominadísimos, para literal tenerla que hacer tres veces. Porque si tú fallas con la técnica, con la cámara, para la cuarta toma ya se siente repetitiva la actuación, ya se murió la chispa, y mejor hazla otro día, porque ya no va a volver, ¿sabes? Hacer cine es un aprendizaje, y tratas de hacer en ese momento la mejor peli que puedes bajo tus circunstancias, y yo lo dejo todo y me desvivo por hacer lo mejor que puedo, pero yo espero que en cinco años poder hacer una mejor, y en diez una mejor. Si no, me deprimiría, la verdad. O es que no di todo lo que podía dar, porque vas aprendiendo, vas moldeando este método. Y a mí me gusta ser muy fiel en el montaje previo que está en mi cabeza, al montaje final, porque justo me doy cuenta si las ideas que tenía en mi cabeza funcionan. Yo no creo en esta noción de en la edición, como descubrir la peli, o encontrarte con la peli, porque ahí hay un tema del azar, ¿sabes? Y chance te encuentras con un pelicolón, y ganas la palma de oro, lo que sea, pero siento que hubo un tema de azar, no de ir puliendo tu método, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, mi película solo hay una forma de editarla. Yo no hago tomas, que de hecho, todo lo que yo hice está en la película. Quité una que otra secuencia, pero quité secuencias completas. O sea, yo no hago tomas desde otro ángulo, ni me protejo, ni hago, ¿sabes? O sea, o inserto el máster, o todas esas cosas no existen en los roajes. Solo filmo de la forma en la que sé que la voy a usar. Yo la edito, pero si yo no la editara, en teoría, quedaría prácticamente igual. Y solo es una cuestión de dónde empiezo y dónde termina la toma. Y como yo también soy el fotógrafo, esto que mencionabas, ¿cuál es la buena? Pues desde el mismo rodaje, yo ya sé cuál es la buena. O sea, en el 99% de las tomas, cuando yo estoy en el rodaje y la filmo, yo ya es nota mental de esa fue la buena. Y a la siguiente, ya para qué la repito. De repente puedo checar que estuvo bien el foco, pero fuera de eso, yo ya sé que esa es la buena.